Vamos a ver este elemento, tal como habíamos anunciado, nos acompaña en la entrevista de propuestas semanales el licenciado Carlos Guzmán. Él es diputado peledeísta por la provincia de Santo Domingo, pero específicamente por el municipio de Santo Domingo Norte y es precandidato ya inscrito para las primarias a la alcaldía del municipio de Santo Domingo Norte. Muy buenos días, Ramón Núñez. Se nos estrena, caray. A Ana Patricia y a todos los amigos televidentes de propuestas semanales y en el día de hoy, el Día de los Padres, darle una felicitación a todos los padres del país, especialmente a los padres de Santo Domingo Norte. Muy bien. Carlos, esta ha sido una semana que ha valido como por un mes, después del discurso del presidente, donde anunció que ya no va, pero que aprovechó para calificar al sector de ustedes de minoritario, de que se necesita sangre nueva. Yo, en torno de chanza, decía en el programa que este es muy más viejo que Danilo y que Leonella. Sí, sí, sí. Por ejemplo, ¿no? Y que entonces, ¿y qué es Hipólito Mejín en todo esto? Pero bueno, ya yéndonos más, ya más seriamente, Carlos, hay varios candidatos, precandidatos del nanilismo. Dice José Ramón Peralta que mediante encuesta dentro de un mes se va a seleccionar uno y uno se imagina que toda la fuerza del Estado va contra, para cerrar el paso a Leónel Fernández. Mire, don Ramón, Iana, Patricia, amigos televidentes, en las mediciones que se han hecho entre miércoles, jueves y viernes, el presidente Fernández gana el proceso interno del PLD, las primarias abiertas, con un 92%. ¿Cómo va a ser? Es que un proyecto presidencial dura 20 años mínimo. Es decir, que todavía están en dos y en uno. Es que tiene un año y pico. Pero y entonces el danilismo, ¿no va a endosar? Es que el liderazgo no se endosa, el liderazgo se construye trabajando. Yo no puedo decirle a mi hijo o a mi hija y a mi esposa, mañana tú vas a ser diputada, si él no ha hecho un trabajo con la base del partido. No, a tus seguidores. Carlos, a veces que renuncia y se queda la esposa, eso pasó con Elías. Pero sucede cómo, mediante una renuncia, hay que ver si mediante un proceso eso es validado. Exactamente. Y el análisis mío es, desde el punto de vista lógico, Balaguer en el año 1930 comienza a trabajar con Trujillo, es presidente en el 1966. Don Antonio Guzmán comienza en los años 50 y pico con el PRD, es presidente en el 1978. Salvador Jorge Blanco es senador en los 60 y pico, es presidente en el año 1982. El doctor Leonel Fernández Reina comienza de manera activa, conferencia, visita, diputado en el 86, el presidente y líder del partido, Juan Bosch, se la solicita, se la da, diputado de nuevo en el 90, encargado de relaciones internacionales del partido. Y durante 20 y pico de año, llega a presidente en el año 1996. El compañero presidente de la República, licenciado Danilo Medina, de manera activa, la presidencia de la Cámara en los 90, compite en el año 2000, luego compite en el 2007 y luego 22 años, en el 2012, es presidente de la República. Pero me faltó Hipólito Mejía, fue ministro de Agricultura en el 78 y llegó a presidente en el 2000. Es que eso no es tan fácil, hay que construir lealtades mediante trabajo. Carlos, pero mucha de esa gente que son precandidatos tienen muchos años trabajando, Reinaldo Pared, por ejemplo, Carlos Amarante fue senador hace muchísimos años. Lo que pasa es que Ramón, Ana Patricia, amigos televidentes, miren, es que hay que definir roles en la vida. Si tú quieres aspirar a presidente, no importa que te llames San Danilo ni San Lionel, tú tienes que tener un objetivo. Mi objetivo es, como dijo Danilo en el 2007, yo me voy porque quiero ser presidente de la República. O sea, las filas y las bases no van a apoyar si Danilo le dice, este es mi candidato, apóyanlo o no. No, es que los liderazgos no se transfieren, el presidente lo sabe, es que eso no se transfiere. En el año 2016, yo aspiré alcalde, por X o por Y pusieron al compañero candidato que está. Mucha gente decía, Carlos vas a quedar en el lugar número séptimo, Carlos no va a salir, Carlos esto. Yo le decía, tranquilo al equipo de trabajo, el que estudia todos los días no tiene que matarse para coger el examen. Resultado final, el 20 de mayo, 20 mil votos. No es la decisión de lo que querían el pueblo que decide. Pero es decir que, perdón, él dice, tú aspiraste a la alcaldía. Exactamente. Y no se dio. Todas las encuestas decían. Y entonces corriste como diputado. El comité político eligió al compañero secretario general, Reinaldo Paré, y a Radamés Jiménez, para que me dijeron que tenía que aceptar la candidatura a diputado. Y como obediente a mi partido, yo hice lo que mi partido me encomendó. ¿Y cuántos votos sacaste? 20 mil votos le sumé a mi compañera Cristina, senadora actual de la provincia de San Antonio. Pero es una muy buena votación. Ah, una votación, lo que significa que el pueblo que decide, el pueblo que manda, no es que yo quiera. Los liderazgos no se transfiere en ninguna parte del mundo. Eso es un sueño, es un sueño. Y tiene el presidente que, para lograr eso, que estar 24-7. Y el presidente Medina, en este momento, ¿qué es lo que va a hacer? Terminar una buena gestión de gobierno como la que está haciendo. Y el PLD tiene... Pero él va a perder el 6 de octubre el presidente. Es que el presidente no va a perder, porque el presidente, obviamente... No, pero él va a apoyar a un candidato. No, 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 Ramón. Porque el partido no está unido. No se supone que para que un partido gane las elecciones, sean primero o en segunda vuelta de la unidad. El PLD y cualquiera. Pero es que la unidad tiene que existir. La regla de oro del PLD es unificarse alrededor del candidato presidencial... Existía. ...que se escoja el 6 de octubre. Eso va a existir. La segunda regla es que todos los PLDistas tenemos que apoyar la gestión de gobierno del presidente Medina. Y la regla número 3... Pero está dolido con ustedes. Es que no, pero dolido. Si el presidente Medina, todas y todos los queremos. Yo los respeto. Y yo nunca he hablado mal de la gestión del presidente. El presidente siempre a mí me ha tratado con deferencia. Que una cosa no se dio porque no estaba permitido. Luego el presidente entenderá quiénes son amigos y quiénes no. Hay veces en la vida que Dios te quita una cosa porque eso te iba a traer tropiezos. Y luego te puede premiar con una cosa mejor. El presidente Medina es un líder importante del Partido de la Liberación Dominicana. Son Leonel y Danilo. Danilo y Leonel. Ellos están condenados, están obligados a mantenerse unificados por el desarrollo, la estabilidad y el progreso que tiene este país durante 20 años. Además de que si gana la oposición va mucho por eso. Yo diría que la oposición y esté en la agenda de nosotros. El PLD tiene mucha vocación de poder. Pero el PLD entonces definitivamente al momento actual solamente cuenta con dos figuras de peso que pudiesen mantener la continuidad en el poder. Quitando ya que Danilo Medina no se puede reelegir en este periodo. Pero ya se está hablando de un 2024. Entonces ahora la única figura fuerte que tiene el PLD para luchar contra la oposición es Leonel Fernández. Ana Patricia, es que en política no se improvisa. Treve a ese presidente. Lo conoce todo el país. Los precandidatos son todos buenos, pero tienen dos meses para hacer campaña. Dos meses no te dan para recorrer la provincia de Santo Domingo y el Distrito Nacional. La gente no se compromete por otro, es por ti mismo. A veces yo le digo a un compañero del equipo mío, vaya, visítenme a Juanito o a Juanita. Y dice, no, es que no es a mí que me quieren ver a usted. Nadie quiere comprometerse si no es con la figura principal con quien tiene en el momento, con quien en este momento detente a la candidatura. Por eso yo no tengo la menor duda que el próximo candidato presidencial del PLD será el doctor Leonel Fernández Reina. Y todas y todos estaremos unificados alrededor de que el PLD se continúe en el poder. Carlos, pero el factor de que, porque si fuese cerrada, la cosa fuese más fácil. Si votara solamente, pero es abierta, y la capacidad de movilización que tiene el Estado, de trasladar gente, de llevar gente. Debe votar, mira, 500 pesos. 500, un picapollo, una cosa, que no lo tienen ustedes porque ustedes no están... No, es que esto es un proceso abierto. Vota el pueblo y cuenta la Junta. Recuérdate que eso le pasó al PRD, PRM, o sea, eso fue parte de lo que le pasó, al ser un proceso abierto en ese momento. ¿Quién fue el candidato? ¿Quién era el candidato presidencial del PRD en ese momento? ¿Quién competía? Hipólito Mejía y Miguel Vargas. ¿Quién es Hipólito Mejía? El ex presidente de la república, que si viene ahora mismo a este estudio de televisión, a propuesta semanal, y llega a todo lo que estamos aquí, le vamos a decir presidente. Ninguno le va a decir presidente. O yo quiero que alguno me diga de Lionel o de Danilo. Si llegan Danilo o Lionel, si le dicen, ahí llegó el ex presidente. no, ahí llegó el presidente Medina y llegó el presidente Fernández, eso de presidente no se le quita más nunca en la vida entonces ese título que tienen los presidentes, eso llevó a que el 2012 ganara de manera activa quien, Hipólito y quien va a ganar, que fue presidente ahora mismo tres veces de la república todos los amigos de él en el comité político lo conocen los miembros del comité central lo conocen la base del PLD la conoce la sociedad lo conoce, tu hoy oscuro y pregunta quien es Leonel Fernández fue presidente de la república y entonces por qué dilatar un proceso, por qué dilatar una unión, por qué dar una imagen de que el partido no está unido, que desgasta definitivamente con miras a la gente yo le quiero añadir a eso Carlos de que ya hay un run run, que no van a reconocer el acuerdo, de que Demóstenes Martínez es el que va eso también, a mi no, tampoco eso para mi eso no tiene ningún eso es parte del sonar sonar el comité político a respetar su acuerdo, es que el secretario general dijo en una rueda de prensa en el mes de julio del año 2016 primer año la compañera Lucía Medina segundo año el compañero Rubén Maldonado tercer año el profesor Radame Camacho y cuarto año el compañero Demóstenes Martínez entonces nosotros no podemos tener vocación de que decimos una cosa y hacemos otra porque ahí si es verdad que el pueblo no va a creer ni en Reinaldo ni en Leonel ni en Danilo ni en ninguno de los peledeístas ahí es que se pone el juego a cero si se nos va la credibilidad por eso yo creo que el comité político se reunirá el compañero Demóstenes será presidente de la Cámara y todas y todos nos unificaremos los demás la gestión de Lucía brillante de Rubén brillante del profesor Radame Camacho brillante y la última que terminará el compañero Demóstenes Martínez será una gestión brillante porque las gestiones del PLD de los compañeros siempre son muy buenas este tema que sacó el partido reformista y Hipólito Mejía de una serie de puntos para una reforma constitucional incluyendo la habilitación que tu opinas de eso bueno Hipólito Mejía hace ese gracioso pecar en ríos revueltos a ver como busca mecanismo de dividir el PLD para ver si él se endosa exactamente lo que él pensaba en el 2012 lo que pasa es un error usted no puede pensar que para usted superarse encima del cadáver del otro o que usted se va a poner la vestimenta del otro para usted salir a flote Hipólito lo que entiende que él dividiendo a Leonel y Danilo fue ese candidato presidencial y puede colarse él parece que no recuerda la historia del 12 en el 12 él jugaba lo mismo que hizo Leonel que apoyó a su amigo de 40 y pico de años y salió a la calle a hacer campaña y ganamos en primera vuelta con un 50 y pico sin importar Leonelista ni Danielista que no importó las tres siglas PLD pero tú crees que él tiene que se lidar contra Luis Minader y que ganaría bueno él está haciendo su trabajo eso esperamos que eso es una cuestión del PRM a mí eso no me incumbe en este momento lo que yo estoy seguro es que el próximo presidente será Leonel y que competiremos si ponen a Hipólito con Hipólito y si ponen a Luis ponen a Luis y que todos los pelees de ahí te estaré munificado alrededor del candidato presidencial a mí me da indiferente que sea Luis Hipólito cualquiera de los dos le vamos a dar una pela en mayo con tu permiso Carlos amables televidentes nos vamos a una breve pausa comercial volvemos con esta interesante entrevista Carlos es un buen vocero un buen comunicador en unos minutos continuamos con el diputado Carlos Guzmán continuamos conversando con el licenciado Carlos Guzmán quien es diputado por el PLD y aspira a la alcaldía de Santo Domingo Norte Carlos ¿qué opinión te merece hacer una nueva reforma para cambiar para unificar las elecciones? es que en este momento ese tema no está en agenda estamos en primaria futuro para un futuro estamos en primaria que se pueda hacer una reforma futuro integral eso no hay ningún inconveniente pero en este momento el PLD está en primaria 6 de octubre ya no hay tiempo para disconificar elecciones además ¿cómo decir que las elecciones de febrero son buenas o malas si nadie las ha aprobado? exacto ¿cómo tú determinar de algo que tú no has vivido? porque tú puedes decir bueno este reloj mejor porque yo compré aquel y el tiempo de uso de este es 3 años el de este 5 años entonces ya tú tienes un modelo de comparación pero si eso no ha existido vamos a ver la experiencia de febrero como sea la experiencia de febrero entonces tenemos la capacidad de ratificar o de rectificar pero prevenir lo que no ha sucedido tendría que ser un mago y yo creo que está muy difícil ahora hay gente que se halla que eso cuesta dinero pero la primaria cuesta dinero la primaria cuesta todo el dinero del mundo y dijeron que el dinero estaba entonces eso no es problema la democracia no tiene precio esa palabra siempre se dijo y ya están los equipos y ya están los equipos instalados y está todo y tú crees que la junta está preparada cuenta con el personal el domingo pasado hoy hace 8 días el presidente de la junta que dijo que sucedió un pequeño incendio eso afectará las primarias del 6 de octubre de febrero y de mayo todo está montado no hay ningún inconveniente ningún equipo tuvo ningún defecto las elecciones van en octubre van en febrero y van en mayo si el órgano quien dirige el órgano está de acuerdo y dice que todo está bien entonces dejémoslo trabajar dejémoslo en paz que siga el trayecto y que ganen los mejores y que es el pueblo que decida porque el PLD tiene que escoger candidato presidencial bueno en octubre candidato a senadores bueno candidato a alcaldes bueno candidato a diputados buenos y candidato a regidores y regidoras buenas porque él no es lo que yo quiera es lo que el pueblo quiera es el pueblo que va a votar de manera los que están en el partido y los que no están inscritos en otro partido entonces hay que presentar la mejor propuesta Carlos ¿cuántos están inscritos como precandidato a la alcaldía de Santo Domingo Norte? allá hay 6 personas hay 6 mucho sí pero eso es bueno la democracia es buena que participen mucho ¿y qué tú le ofreces a los municipios de Santo Domingo Norte para que voten por ti? los PLDistas y los que no son del PLD miren el 9 años y pico que tenemos como diputados la gente ah bueno porque está en tu segundo periodo exactamente la gente puede percibir que hemos hecho desde el punto de vista legislativo y desde el punto de vista social porque la función del legislador es legislar representar y fiscalizar en la representación hay que hacer cosas que no están conectadas directamente con la acción del legislador pero nuestra propuesta municipal tiene 3 reglones importantes número 1 limpieza nosotros queremos un municipio limpio un municipio que todas y todos los habitantes se sientan orgullosos de vivir allá y que iniciemos el primer plan de reciclar los residuos sólidos de reciclar la basura porque aquí hemos todos los alcaldes casi no de Santo Domingo Norte del país es mucha conferencia mucha teoría mucho librito para reciclar para reciclar lo que se necesita un plan de ejecución un equipo de hombres y mujeres decididos a llevar ese plan a cabo y 3 fundas una para echar los papeles una para echar los cristales y los zafacones los cristales y una para echar los desechos sólidos y los zafacones identificados en cada lugar ya los colegios están reciclando los colegios bueno no me he dado cuenta los colegios la mayoría de los colegios de aquí de Santo Domingo bilingüe ya reciclan y los niños lo enseñan desde que tienen 3 años reciclando entonces por eso ya tenemos que comenzar a aplicar ese plan por las escuelas por los colegios por las empresas privadas por las empresas públicas por los hospitales por las clínicas y por toda la y por todo el comercio y comenzar con algunos residenciales y también con algunos barrios el plan piloto que se va a cometer algunos defectos claro que sí eso se va arreglando en el camino que eso es un riesgo el que no asume riesgo no avance la vida la vida es un riesgo pero ya después que tú clasificas que idea tú tienes o vamos a instalar zonas francas para que esa zona franca nos compre la basura y ese dinero de la basura se le dé a los presidentes de junta de vecinos y a los líderes comunitarios para que puedan ser invertidos en un sector casi hipotético nosotros vamos a crear la unidad de iluminación que tiene esa unidad eso existió en el año 2002 cuando Roberto fue alcalde de alumbrado que la dirigía el compañero Gustavo Sánchez muchas veces se daña una bombilla que cuesta 15, 20 pesos y no se resuelve porque muchas veces el presidente de la junta de vecinos no tiene dinero el ayuntamiento no tiene una persona que le dé seguimiento de manera activa y de este usted tiene que poner primero hacer una reclamación la reclamación dura 48, 72 horas hay que ver el interés que se mueve entonces esos problemitas se pueden resolver con el reciclaje vendiéndoselo a la zona franca que se instalen en el municipio y que ese dinero se le dé a los presidentes de junta de vecinos con un equipo de auditor especial en el ayuntamiento así que tú vas a trabajar hombro con hombro como se dice con los presidentes de la junta de vecinos con el pueblo yo quiero ser un alcalde del pueblo yo quiero que la gente me pellique que me escuche y que me diga sus necesidades yo no quiero nada de improvisación lote y servicio tiene un problema en sabana yo iré con lote y servicio me sentaré con el presidente de la junta de vecinos con los comunitarios con la iglesia católica iglesia evangélica escucharemos el problema y entre todas y todas le buscamos solución es que si usted no se involucra en el problema el problema no tiene solución igual punto número 2 seguridad ciudadana eso es un problema complicado pero nosotros lo vamos a trabajar Ramón y Ana Patricia involucrando a todos los sectores de Santo Domingo Norte vamos a formar la mesa de seguridad ciudadana ¿quiénes la integrarán? la integrará el director de la policía un representante de la iglesia católica un representante de la iglesia evangélica un representante de la junta de vecinos del municipio de Santo Domingo Norte la alcaldía un representante de los diputados un representante de la sala capitular un representante de los empresarios vamos a hacer el plan de seguridad de la ciudadana que incluye incluye un mapa que estará en el salón que nos vamos a reunir donde trabajaremos como si fuera un semáforo cuando un barrio tenga la delincuencia alta que estará rojo cuando tenga la delincuencia disminuida estará en amarillo y cuando no tenga delincuencia estará en verde entonces el director de la policía y todos nosotros nos enfocaremos en esos sectores que tienen los mayores niveles de delincuencia iremos allá estudiaremos y entonces haremos alianza estratégica con el ministerio de interior y policía con el ministerio de salud pública con la presidencia de la república con los organismos en ese momento que tengan que ver con el tema y así vamos a disminuir porque es que tú no puedes cambiar un tema si no te involucres en él si no eres parte de él por eso todos los lunes el director de la policía tiene que estar en la reunión y todos los días tienen que mandarnos el parte diario a la alcaldía entonces ese parte diario le damos seguimiento y al final del camino hay que ir con solución el próximo lunes nadie con teoría hay tareas pendientes que realizar cada quien tiene que saber lo que hizo el que no lo hizo entonces está mal si tiene que ver con el alcalde automáticamente no está comprometido con el municipio y sea para su casa si es el director de la policía le mando el informe al director de la policía y al presidente de la república y al ministro de interior de policía este es el general que está aquí no quiere apoyarlo y por ende tiene que irse tú intervendrías en el tema del tránsito pero claro el tránsito vial inmediatamente esos son de los temas fundamentales con la digested y con el intran pues para mí es ilógico es ilógico que un carro en el medio del puente de asiento peinado o en el medio de los puentes de los minas se quede y tenga que durar tres horas el tapón porque no hay una grúa y una grúa con AMED y con la policía municipal y con la policía nacional se paralicen sacamos ese vehículo lo llevamos de abajo del puente y sigue el tránsito de manera normal pero no solo eso también hay que buscar mecanismos de calles que son de dos vías que sean de una vía porque generan tapones generan muertos generan enfrentamientos también hay que buscar vía de accesibilidad hacia el distrito nacional y a santo domingo este por los minas hay que crear un puente flotante por sabana centro comenzando sabana centro y buscar varias vías de acceso y por villa mella por asiento peinado hay que saliendo de licey cruzando por cruzando por villa españa cruzando por buena aventuranza cruzando por ciudad modelo cruzando por el parque mirado el norte ahí conectamos el fuente flotante hay una escuela que actualmente existe que donde estaba la goya obviamente tenemos que buscar una solución porque por ahí estaba trazada de los años mil dos mil y pico esa gran vía que va a descongestionar y que va a conectar pero nunca se nunca se inició no se inició entonces ya nosotros tenemos equipo de arquitectos ingenieros diseñando esos dos planes frente a los leyes de sabana vamos a hacer un paso a de nivel porque que va a pasar todo domingo este porque tiene que pararse frente a los leyes debe seguir derecho si va para la victoria para los minas es que tiene que paralizarse igualmente vamos a hacer la mesa el hombre parece que ve que conoce que conoce su municipio vamos a hacer la mesa de salud igual con los mismos actores pero en diferentes áreas la mesa de salud que va a tener el director de salud de santos pico norte el director de salud de la provincia va a tener a los directores de hospitales va a tener los directores de unidad de atención primaria va a tener una representación de la una representación de la sala capitular una representación de la iglesia evangélica católica porque nosotros tenemos el dengue ahora entonces yo no tengo que esperar que el ministro de salud pública se active yo tengo la mesa de salud del ayuntamiento de santo domingo norte entonces inmediatamente que me da eso rojo activamos todos los organismos de defensa activamos la defensa civil activamos la cruz roja la mesa de de salud y obviamente comenzamos que a fumigar vemos donde tenemos los mayores casos de dengue entonces ahí los médicos de los diferentes hospitales de la ciudad de la salud y de la unidad de atención primaria nos activamos y le pero es casi un gobierno lo que tú estás planteando y no se necesita dinero es alianza institucional tener vocación y tener decisión y trabajar mucho ¿cómo se encuentra el municipio de santo domingo norte posicionado respecto a otros otros municipios? no será el municipio más grande del país es de los más pobres actualmente pero el más pobre porque pero es que tiene mayor infraestructura yo le puedo decir a ustedes ¿quién tiene teleférico? ¿quién tiene metro? ¿quién tiene ciudad de la salud? ¿quién tiene aeropuerto? ¿quién tiene parque mirador norte? ¿quién tiene humedales de los amas? ¿quién tiene diferentes ríos? eso significa ¿quién en 15 minutos es capaz de trasladar a una persona al al peaje del norte y del sur sin tener que tomar mucha lucha por la circunvalación y ya se está terminando la circunvalación este entonces ese será el municipio más activo del país y nosotros vamos a llevar eso porque vamos a incentivar al sector público y privado a que nos lleve la grande transformación de infraestructura que se necesitan allá siglo XXI en Santo Domingo Norte por las 5 de la tarde no se puede hacer una transacción bancaria en Santo Domingo Norte no hay un cine en Santo Domingo Norte no hay una cadena de comida rápida es tan tal que algo que identificaba Santo Domingo Norte que era el chicharrón en Villamella ahora la gente te dice no vámonos para la Luperón o para el Sancho Sama hay que devolver esa cultura que la gente conozca que es un buñuelo que es un bubote que la gente sepa que allá con los burendes se hacían los cazabes por eso vamos a hacer el restaurante típico de Santo Domingo Norte donde estará toda esa cultura tanto culinaria como el arte tenemos a Nerolisa somos patrimonio nacional internacional intangible por la UNESCO todo eso tenemos que recuperarlo tenemos la parte más activa la parte viva la parte fresca donde la gente siempre alegre y porque no hacemos el mejor carnaval del país porque no competimos con la vega porque la gente nombra la comisión de carnaval en febrero para que lo haga en febrero nosotros no el equipo de la gestión municipal que inicia el próximo 27 de abril iniciará una comisión de carnaval el 28 de abril para que cada mensualmente le presente un informe a la sala capitular y al alcalde y veremos la planificación es que no hay planificación señores muchas veces uno no sabe ni para donde va y el que no sabe para donde va ya llegó un alcalde tiene que tener un secretario general que sepa de asuntos municipales tiene que tener en planeamiento urbano un buen arquitecto o arquitecta tiene que tener impuesto y tener una persona que maneje los temas y él darle seguimiento de manera activa reunirse con su equipo de trabajo todos los lunes a las 6 de la tarde no hace más el que tiene más hace más el que tiene más decisión el que tiene más vocación yo no quiero que el legado que la gente me dé a mí el 6 de octubre o que me dé el 16 de febrero es un título que diga alcalde que esté en el despacho yo quiero que el título que me dé como alcalde se mantenga en el corazón de los habitantes de Santo Domingo Norte durante toda su vida y que en el 2024 la gente diga valió la pena marcar la cara de Carlos Guzmán hemos cambiado es un municipio diferente mira hay extensión de las universidades tenemos una extensión de Litla tenemos una extensión de Infote tenemos las pymes trabajando cuando una gente termina un curso técnico en plomería nosotros le somos co-garante va a banca solidaria toma un préstamo y ese joven se convierte en su propio empleado y puede generar otros empleados o cuando una persona decide estudiar ya sea satre o sea modista o puede ser instalar un laboratorio de informática todo eso nosotros estaremos de las manos con los jóvenes estaremos de las manos con las mujeres la casa de acogidas eso es por ejemplo ayer mataron una muchacha en Huaricano pero muchas veces yo lo digo en el congreso responsablemente quienes habla las políticas públicas en materia de la mujer no se hacen teorizando con un micrófono y aplicando políticas públicas como tú quieres que una mujer que tiene 10 hijos y el verdugo la tiene chantajeada porque es el que le puede la puede seguir manteniendo para donde puede coger no pueden de su mamá porque no puede la mamá los primeros 3 días está feliz pero después 3 días con 10 muchachos que va a hacer entonces nosotros como ayuntamiento junto al gobierno del poder ejecutivo tenemos que darle garantía en relación con el ministerio público es que tienen que ser políticas públicas serias aplicar de manera real y la gente sabe que yo me quedé viviendo en Santo Domingo Norte porque solo se transforma lo que tú necesitas diario porque muchas veces que yo tengo que hacer con mis niños venir al distrito para comerse una pizza dos horas para venir y dos horas para venir eso es justo eso no es justo Carlos que pena no tener más tiempo porque usted es un pico de oro y lo noto muy entusiasmado con con las tareas que tiene por delante yo te deseo éxitos suerte te felicito un buen debut en el programa no gracias y que ganes el 6 de octubre no no de verdad darle las gracias a a Ramón Ana Patricia y a todos los amigos televidentes de Santo Domingo Norte ratificarle a los padres mil felicidades y decirle a todos los habitantes de Santo Domingo Norte que como decía Ramón ese entusiasmo que me ven en todos los programas que yo participo y especialmente en propuestas municipales es que yo tengo la decisión la voluntad y el deseo de hacer una gestión histórica e inolvidable el próximo 6 de octubre en la boleta del PLD marquen la cara del candidato alcalde que tiene la sonrisa más agradable obviamente es Carlos Guzmán muchísimas gracias Carlos nos vamos a comerciales todavía quedan muchas cosas en propuestas semanales